hoy nos están solicitando también el tema de dos corazones sin suerte ahí nos están solicitando también por ahí de los temas de la firma ahí para el compadre Jimmy por ahí está solicitando este ladito tema de dos corazones sin suerte algo de las temas de la firma desde Monterrey compadre seguimos avanzando, aquí vamos a este vecino amigos saludos bien a toda la gente que se encuentra Cristiano que chido nos estamos pasando que chido nos estamos pasando esta noche con los amigos y esta canción se la enviamos al compadre Jimmy por ahí este tema se llama dos corazones sin suerte, vamos a cantarla amigos directamente al corazón de esta canción ustedes en la cama y con nosotros bien fuerte amigos vamos rápidamente a este desenlace recuerden el próximo sábado aquí nos vemos el próximo sábado aquí estamos presentes a partir de las nueve y media de la noche vamos con esto se llama dos corazones sin suerte dice Cobare S Cobare Jimmy se la llamo Subare no ¡Señor! Amor, nunca has creído lo que tú esperabas, durmiendo gracias por mi amor. Amor, si me reconoce tu cuerpo al corazón, tu cuerpo se ha descargado de sentir. Amor, si me reconoce tu cuerpo al corazón, tu cuerpo se ha descargado de sentir. Amor, si me reconoce tu cuerpo al corazón, tu cuerpo se ha descargado de sentir. Hoy somos dos corazones sin suerte, un destino, un mundo de ruedas. Una bella de agua y aceite, una historia de amor, que jamás comenzó. Amor, si me reconoce tu cuerpo al corazón, y nos equivocar. Suave, suave. Puro que se nace.